Hablando de Jonathan Piña y de Jairo de la Cruz, alias Gamaliel, conocido como Gamaliel Son dos personas que gozan de mucho de mi cariño Yo voy a hablar con claridad, yo voy a decir lo que es Todo el mundo sabe que ellos tienen un conflicto que aparentemente va más allá de los intereses Es un conflicto que ya raye en lo personal Hicimos una entrevista histórica allá en Miami, Florida con Jonathan Piña Le hicimos la pregunta sobre Jairo Y todo el mundo sabe que hay una situación Todo el mundo sabe que hay una situación Entonces yo voy a hablar con claridad aquí hoy Así que Welcome again Dame luz Ha resucitado Bueno, precisamente pasamos ya el domingo de resurrección Y hemos decidido volver a traer esta sección al canal de YouTube llamada Dame Luz Para los que son nuevos en el canal Les comento, número uno, lo primero que usted necesita saber es que Dame Luz El contenido de Dame Luz es el contenido con más visitas en este canal Si usted se pone a revisar los videos con más visitas en el canal Todos son de Dame Luz ¿En qué consiste Dame Luz? Bueno, Dame Luz consiste en traer claridad, ¿verdad? Traer Luz sobre temas que son un poquito oscuros, que desconocemos un poquito por equio y es razón Entonces desde mi experiencia o desde mi interpretación o desde mi punto de vista Yo trato de alumbrar Normalmente usamos situaciones que son en el mainstream, son un poquito controversiales Y tratamos de traer luz y tratamos también de traer un aprendizaje De llevarles a ustedes un aprendizaje de eso Para que no sea un mero chisme el que usted se entere por aquí Sino que más bien usted pueda sacarle una lección de vida A cada una de las cosas que pasan, ¿no? Que pasan y que muchas veces no tenemos cierta claridad de ellas En eso consiste Dame Luz Y el Dame Luz de hoy es importantísimo Porque yo voy a hablar de dos personas que yo conozco Que yo aprecio, que yo admiro Y que ya públicamente, discúlpenme, ya que estoy en vivo como decimos nosotros Estoy un poquito congestionado La gripe me quería agarrar Me quiere agarrar Ya me tomo unos medicamentos para tratar de que no me agarre Si toso un poquito como ahora Usted me sobrelleva Amén Entonces en el video de hoy voy a estar hablando Sobre dos amigos Dos personas que a ambas le tengo aprecio maravilloso Son personas que gozan de mi cariño Y gozan de mi admiración Hasta a perpetuidad Mi admiración a perpetuidad Estoy hablando de Jonathan Piña Y de Jairo de la Cruz Alias Gamaliel Conocido como Gamaliel Son dos personas que gozan de mucho de mi cariño Yo voy a hablar con claridad Yo voy a decir lo que es Todo el mundo sabe que ellos tienen un conflicto Que aparentemente va más allá de los intereses Es un conflicto que ya raya en lo personal Hicimos una entrevista histórica Ayer en Miami, Florida Con Jonathan Piña Le hicimos la pregunta sobre Jairo Y todo el mundo sabe que hay una situación Todo el mundo sabe que hay una situación Entre ellos yo voy a hablar con claridad aquí hoy Así que preste atención A lo que tengo que compartir con ustedes En los próximos minutos Ok, amén Amén Antes de yo entrar en materia Me voy a tomar un minuto y medio O dos minutos Y no como los minutos de Michael Capiado De mi hermano Michael Por eso Michael es el mejor Si usted tiene una vigilia, señor Usted tiene que invitar a Michael Capiado Porque Michael te dice Me quedan tres minutos Y comienza Pero, o sea, es bacano Porque él te mantiene ahí Él te mantiene en el ambiente de la vigilia Deme tres minutos más Deme cuatro minutos más Y te mantiene Deme un minuto más Y te mantiene ahí Y ahí amaneces tú con él Pero te mantiene Él te mantiene conectado A lo que está pasando Y eso está bacanísimo Amén Pero, en un minuto y algo ¿Verdad? Yo quiero responder primero Y quiero comenzar a traer luz Sobre esa pregunta Que a mí me hacen como con tanta frecuencia De que ¿Cuál es tu línea? ¿Cuál es tu línea? ¿De qué línea tú eres? ¿Tú eres de estos judaizantes? ¿Tú de verdad? ¿De qué grupo tú eres? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos? ¿De los vivos? Dios mío ¿Cuál es tu línea? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es esto? ¿Aquello? ¿Lo otro? Y voy a comenzar A dar luz por ahí Voy a comenzar a dar luz por ahí Las personas que siguen Todo lo que es Este proyecto de vida Que yo inicié en el 2016 Saben que yo Soy de raíces pentecostales Me crié en un hogar pentecostal Me crié en una iglesia pentecostal El mismo concilio del cual es El mismo Jairo De la Cruz Y crecí en ese ambiente Ahí conocí a Dios A los 16 años Comencé a estudiar Comencé a estudiar En el Instituto Bíblico El Instituto Bíblico Me abrió el apetito Me volví autodidacta Y comencé a investigar A conocer a Dios A través De la teología De la información Y siempre Siempre me mantuve Muy informado Luego cuando Entro en el desafío Del ministerio Me doy cuenta Que no es suficiente Con palabras ¿No? Tú tienes que Tú tienes que vivir Esas palabras Tú tienes que tener Experiencias espirituales Tú necesitas Un nivel de espiritualidad Para ministrar Porque nosotros No ministramos Lo que sabemos Nosotros No ministramos La información Que tenemos en la cabeza Nosotros impartimos Lo que somos Cuando estamos en un altar Y estamos ministrando Estamos predicando Nosotros estamos Manifestando esa esencia Entonces ahí yo comencé A crear hábitos de oración Hábitos de lectura Y comencé a crear Ese equilibrio Siempre fue mi modelo El modelo equilibrado Hasta el día de hoy Todavía lo es El equilibrio Entre tener Una vida De búsqueda De manifestar El Espíritu Santo ¿Verdad? Lo que para mí Era manifestar El Espíritu Santo En aquel momento Y la lectura La palabra Certera Esa expresión Del apóstol Pablo A Timoteo Donde le dice Preocúpate Por enseñar bien Por hablar bien La palabra de verdad Esa Esa siempre fue Mi preocupación Y yo crecí En ese ambiente Luego me hice Muy popular Gracias a las tendencias Que creamos A través del humor Y todo eso La gente dice Que tú eres Eres predicador Tú eres humorista Yo no entiendo Este muchacho Este muchacho No tiene No tiene identidad No tiene que ser Ok La gente habla Tanto asunto De uno Y yo Me voy a Abstener De decir ciertas cosas Para no sonar Este Arrogante Pero la realidad Es que Es que yo soy Una persona Que tiene Exceso de talentos Yo soy una persona Demasiada talentosa Y eso No me ha hecho bien Ojo No me ha hecho bien A mí me hubiera A mí me hubiera gustado Tener un solo talento Eso ha sido Uno de mis mayores Problemas En la vida Ha sido Tener demasiadas Capacidades Señores En mi segunda Película Yo fui nominado A unos premios Internacionales Como actor Y en la primera Película Todo el mundo Vio la Las personas Que pudieron ver La película Justo a tiempo Saben el trabajo Que hicimos ahí Ya en la segunda Yo estaba Nominado A unos premios Internacionales Iberoamericanos Los premios Platinos Búsquenlo en Google Eso No estoy hablando Mentira ¿Tú me entiendes? Este Cantando rap La gente me ha visto Me encanta Cantar rap Y no No sueno Yo no sueno rookie Ni sueno amateur Yo sueno Bien Yo rapeo bien ¿Entiendes? Disfruto mucho Enseñar las escrituras Y lo hago bien También Disfruto mucho Comunicar un mensaje Predicar Lo hago bien También Uno de mis mayores Problemas Es lidiar Con la incapacidad Que tienen las masas De entender Que habemos gente Que podemos hacer Muchas cosas Y que somos Muy talentosos Y esa es mi realidad Suena arrogante Y no es humilde Lo que estoy diciendo Porque las personas humildes No deben de presumir Su virtudes Pero la realidad Es Que yo no lo digo Como algo Como que wow Que bacano Yo soy muy talentoso No Me ha dado problemas Señores Ser talentoso Es complicado Es difícil Porque tú no sabes Tú amas tanto Hacer varias cosas Que tú no sabes En qué Cuál es la única cosa Que tú tienes que hacer Hasta que recientemente Aprendí Que por qué yo tengo Que hacer una sola cosa Porque todo el mundo Hace una sola cosa No Si nadie Lo ha logrado Haciendo todo Pues entonces Yo voy a ser primero Haciéndolo todo ¿Qué impide? ¿Qué lo impide? Nada lo impide Entonces lo voy a hacer ¿Cómo eso va a pasar? Ustedes van a ver Cómo eso va a pasar Pero Abundé mucho ahí Pero Lo que sí quería decirles Es que En eso De mi línea Teológica Yo he ido creciendo Me he ido desarrollando ¿No? Me convertí en una persona Muy racional Una persona Que Que comenzó A hacer teología ¿Verdad? Y conocí a Dios De una manera Y me liberé De muchas cosas Me hice popular Todo eso Y hace unos años Hace unos años Atrás Ya Jonathan Piña Que ya era amigo mío Previamente El maestro Piña Ya estaba comenzando Con el tema ese De la mística Ya había comenzado A hacer sus primeros eventos Cúpula de hierro Todo eso Yo recuerdo que un día Después de uno de esos eventos Él me invitó a mí A otros amigos Que estaban ahí Me invitó A hablar A charlar A rapear un poquito A nosotros nos gusta rapear Improvisar Y eso Hacer freestyle Todo eso Y después de eso Comenzamos a hablar De mística Y hubieron cosas Que me llamaron la atención Me llamaron la atención ¿No? Y yo comencé Entonces A revisar esas cosas A estudiarlas De forma objetiva De forma objetiva A estudiarlas A estudiarlas A revisarlas A revisarlas Y hasta el día de hoy Aunque no soy El estudiante más aplicado De mística Honestamente Yo nunca he leído El Soal Señores Yo me he leído Algunos libros De personas Que estudian La Kabbalah Pero yo no soy Yo no soy un estudioso De nada Lo único que yo he estudiado Que me he dedicado a estudiar Son las escrituras Es la Biblia Es la Biblia Es lo único Que yo te puedo decir Que yo me he dedicado A estudiar Pero Kabbalah Mística Espiritualidad Otras cosas Honestamente No me he sentado A estudiarlo Lo que sí Esa experiencia Que tuve Comenzando a revisar Esta información Y practicando Muchos de esos principios Me pude dar cuenta De que yo tenía Mi lado intuitivo La parte mí intuitiva Estaba muy bloqueada Por eso yo nunca creía De que hay gente Que me venía De que profetizar Eso Yo tenía esa parte De mí muy bloqueada Yo estaba muy Laqueado en eso Y al estudiar Mística Esas cosas Comenzaron a abrirse En mí Y comencé A experimentar Un mundo Un mundo Un mundo distinto Literalmente Un mundo distinto Habían principios Que eran muy Contraproducentes A mi fe Cristiana Al punto Yo no Yo no puedo Yo no puedo Deshonrar Este Él creó Él creó Él creó Él creó Él creó su propia línea Y cuando Cuando surge O se establece El cristianismo Como religión En el siglo Tres Luego de que Jesús muere Poquito a poquito Ese Jesús fue Reinterpretado Por otras personas Por otras personas Que Posiblemente No tenían Ni una buena relación Con las raíces De vida De ese Jesús Como judío Que nació En En Judea ¿Verdad? Que nació En Perdón En Galileo Nació en Galilea Entonces no tenían Una relación Tan estricta Y él fue Reinterpretado Reinterpretado Y ha sido Y hasta el día de hoy Todavía sigue siendo Reinterpretado Por muchísima gente Entonces Si usted me pregunta A mí ¿Cuál es mi línea? Yo le diría Que mi única línea Son las enseñanzas De Jesús Yo me he dedicado A estudiar Las enseñanzas De Jesús Y cómo yo Puedo aplicar Los principios De Jesús En mi vida De qué manera Jesús Me lleva al Padre De qué manera Jesús Continuamente Me lleva a Dios Porque la grandeza De Jesús Aunque En el establecimiento De la religión Cristiana El evento Más importante Es su resurrección Porque su resurrección Es lo que le da Como el sentido ¿Verdad? A toda la fe Lo que a mí me salva Lo que a mí me cambia Lo que a mí me transforma Es la sangre De ese Jesús Y la sangre De ese Jesús No es el líquido Físico Que brotó En el momento En el cual Él murió Cuando la Biblia Habla de la sangre En sí El querigma De eso El mensaje De eso El mensaje De que la sangre De Jesús Te limpia Es que En la sangre Del ser Está la vida Lo dice Levíticos Levíticos Dice que En la sangre De cada ser Está la vida El pensamiento Del hombre bíblico Es que la sangre Es la vida Del cuerpo Porque Obviamente Era un hombre Primitivo Que si A ti te pullan Y se te sale la sangre Tú te mueres Entonces La sangre Es la vida Por eso El proverbista Dice Que el corazón Que es la fuente Que bombea La fuente Que bombea La sangre Por todo el cuerpo Es la fuente De la vida De él Mana la vida Del corazón Y obviamente Eso tiene Otras interpretaciones Pero En sentido racional El corazón Es la fuente De la vida Y de ahí Viene el asunto ¿Me entiendes? Entonces Lo que a mí Me salva De Jesús Fueron esos 33 Años Que él vivió Esa vida Que él vivió Yo necesito Investigar su vida Y cuando trato De investigar su vida Me doy cuenta Que hay un vacío Grandote De su vida Hay mucha información Omitida El mismo Juan Dice de forma Hipérbole O sea de forma Muy exagerada Dice Nosotros no pudimos Las bibliotecas Más grandes del mundo No cabrían Para poder Aguantar Los volúmenes De tantas cosas Maravillosas Que hizo este Jesús Entonces ¿Cuál es mi línea? No me llame Pentecostal Tal vez ya Honestamente Tal vez ya No soy pentecostal Si para ti Ser cristiano Es defender Un montón de cosas Y defender un sistema Religioso Que es una maldición Para la humanidad Porque el sistema Religioso No estoy hablando No estoy hablando Del cristianismo Per se Estoy hablando Del sistema religioso Estoy hablando De judaísmo Cristianismo Islam Todo lo que es El sistema religioso Porque la religión En el mundo Es un sistema Por eso Todas las religiones Se parecen todas Porque es un sistema Es como cuando usted Va a un McDonald's Un McDonald's Es un sistema De comida rápida Yo fui a Atlanta Georgia En estos días Y vi un McDonald's Exactamente un McDonald's Que hay aquí en la Lincoln Hasta el baño Todo igualito Todo exactamente igual Porque es un sistema Es un sistema Todas las religiones Son un sistema Eso es la religión Un sistema Y yo no soy partidario De ese sistema Yo creo que a los seres humanos No nos ha ayudado A ese sistema Porque si Es un sistema efectivo Para organizar el poder Pero no efectivo Para acercarme a Dios A mí Para acercarme a Dios No es efectivo Para acercarme a Dios Entonces yo me he dedicado A estudiar A Jesús Y tratar de emular su vida Porque su vida Me acerca al Padre Y yo siento Que cada día más Estoy más cerca del Padre Estoy más cerca de Dios Estoy viviendo Una etapa de mi vida Maravillosa Señor Yo estoy viendo Una película Literal Y se lo estoy diciendo En un momento Ahora mismo No estoy bien de salud Honestamente El ánimo En el día de hoy mío Ha estado Como bajito Por eso estoy haciendo Este video Si estoy hablando mucho Si usted dice Barón Pero entre en el tema Barón Tú estás hablando Mucha plepla Escúseme Esto no es para monetizar Que estoy hablando plepla Es que me estoy sintiendo Bien ahora Y el día de hoy No ha sido el mejor día mío Y yo disfruto Yo prendí esta cámara Y prendí este equipo Y organizé este set Hoy Porque yo quería sentirme Bien hoy Yo quería sentir esto La emoción Lo que yo disfruto Hacer de contenido Y en el día de hoy No me he sentido Muy bien No me he sentido Mis ánimos No han sido los mejores Hay días así Eso es normal Eso es parte Aún estos días Yo he aprendido A encontrar disfrute En ellos Pero la principal razón Por la cual estoy Haciendo este video Es por eso Porque Porque Hacer esto Lo disfruto Y me hace sentir bien Entonces ¿Cuál es la línea De Feli Aquino? Las enseñanzas De Jesús de Nazaret Esa es mi línea ¿Y dónde tú ministras? ¿A qué religión es esa? ¿A qué? No, no, no Yo no silbo Yo no silbo Yo no puedo decirte Que silbo a ninguna religión Estoy para servicio De la gente Que pertenece a esa religión Si me necesitan Ahí estoy para servirles Como ustedes gusten Barón, estás poniendo un huevo No te van a invitar No necesito que me inviten No, no, no quiero eso Ya yo Salí de esa mafia Salí de ese De ese negocio Porque me di cuenta Que no va acorde Con mi propósito de vida No me inviten Barón, que tenemos un evento Barón, tanto Que no me inviten No me inviten Si tú entiendes Que yo no No me inviten Pero yo Ya yo me Señores, honestamente Es más, ¿Usted sabe Porque yo no tengo novia? Ya esto es un desahogo Ya Yo voy a tener Ahorita voy a tener Que cambiar el título Del video ¿Usted sabe Porque yo no tengo novia? Yo no tengo novia Porque yo estoy cansado De la mentira Y a las mujeres Le encanta la mentira A la gente A todo el mundo Le encanta la mentira La mayoría de las cosas Que ustedes rechazan de mí Es que Es que soy sincero Con mi vida Yo estoy cansado De la mentira Señores Estoy alto De la mentira Estoy cansado Estoy cansado Y la forma De hacer noviazgo De tener una relación De noviazgo En este tiempo Es muy mentirosa Se viven engañando Uno con otro Hablándose mentira Hay parejas Que ni teniendo intimidad Son sinceros El uno con el otro Nosotros vivimos En un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y yo estoy harto de eso Yo estoy harto de eso Yo le digo la verdad Así de ahí A las mujeres De ahí Plan, 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 plan Y me votan O yo la voto O se cansan O lo que sea No sé Pero por eso Que no tengo novia Porque yo ahora mismo No estoy en mentir Estoy cansado De mentir Y por eso Por eso tuve que alejarme Un poquito Del ministerio itinerante Porque Se miente demasiado Ahí Hay que estar de acuerdo Con demasiada gente Que son malas Hay una mafia Detrás de todo eso Hay toda una mafia Literalmente De gente que creen Que pueden controlar tu vida Porque lideran una iglesia Y eso no está bien Eso no está bien Me excedí Hablando de esto Pero bueno Le digo Yo estoy haciendo esto Para desahogarme un poquito Y desestresarme un poquito También Entonces Vamos al tema Vamos al tema Vamos al tema Si usted quiere Lo voy a dejar aquí En los comentarios Si quiere ir directamente Al tema Pues usted nada más Tiene que darle un click Aquí Para que llegue aquí ¿Verdad? Jairo De la Cruz Jonathan Piña Dos personas Que se han dedicado A estudiar este tema De la mística Hebrea Se han dedicado A estudiar Bastante Antes de Espérate Antes de yo llegar ahí Para terminar Con lo que estaba Hablando previamente Como les digo Ya yo soy Un estudiante De la vida De Jesús Yo estudio La vida De Jesús Trato de De emular Sus principios De vivir Por esa línea Y trato De 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 vivir Y de De ser libre En esta experiencia Humana Que Dios me ha dado Yo no sirvo A una religión X Específica Ninguna Yo sirvo A la humanidad Yo soy un siervo De Dios Para la humanidad Ok Esa es mi función Yo en la vida No he tenido Un maestro De que Una persona De que Mi maestro Yo no lo he tenido Honestamente Actualmente En el área De De esa área De espiritualidad Tengo un maestro Que es Jonathan Piña En el área financiera De los negocios De los proyectos Tengo otro maestro En En diferentes áreas De mi vida Tengo personas Que fungen Como mentores Y maestros Pero Si yo voy a decir Que hay un maestro Fuera Fuera de Jesús ¿Verdad? Pero Si yo puedo decir Que hay un maestro Que es El que me ha ayudado Yo tendría que decir Que ese maestro Soy yo mismo Yo mismo soy El que me trancaba A resolver Los asuntos más complejos De mi vida ¿Me entiende? Vamos a entrar en materia Señores Vamos a entrar en materia Todos nosotros sabemos Que Los dos jóvenes Todavía son Son hombres adultos Ya Pero son jóvenes A los cuales estamos Refiriéndonos en este video Son maestros Son maestros De Del misticismo Del pueblo Hebreo Jonathan Piña Un poquito más exclusivo Con 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 las raíces hebreas Con Con lo hebreo Pero ya Jairo De la cruz Ha evolucionado A una línea Un poquito más amplia Por así decírselo ¿Verdad? Y ya no solamente Te puede hablar De místicas Judías Te puede hablar también De Buda De De hinduismo De De un montón De cosas ¿No? Ya él no está casado Él le puede Él ataca a los cristianos Ataca a los judíos Él ataca a todo el mundo Jairo Le da todo el mundazo Esa es la realidad Pero Ambos Sabemos que Tenían una relación Estrecha De camaradería Una relación Que rayaba Hasta en lo familiar Pero ¿Qué sucede Señores? En este tipo De relaciones Por eso Ya yo no tengo Gente cercana Del ministerio Nada Nada de eso Porque yo me di cuenta Que casi todo el mundo Que está Fluyendo ¿Verdad? En ese ambiente Del ministerio Hay pocas personas Que entienden bien Lo que Que pueden entender bien Lo que significa ser Amigo Señores Un amigo Un amigo No es cualquier cosa Un amigo No es cualquier cosa Esa palabra pesa Para mí un amigo Es 25 veces más importante Que un hermano Aunque tu hermano Tenga tu misma sangre Porque un amigo Es que al amigo Lo elegiste tú Aquí Consciente En este mundo A eso me refiero Tú fuiste Que dijiste Tú vas a ser Mi amigo Dentro de tu Conciencia humana Aquí Dentro de tu Experiencia Aquí humana Tú no puedes elegir Ni a tus padres Ni a tus hermanos Pero a tu amigo Tú eres Que le dices Tú vas a ser Un amigo mío Y tú vas a ser Como mi hermano Entonces yo no sé Si yo tengo un concepto Muy radical De la amistad Pero hay cosas Que yo no tolero En la amistad Y en este tiempo Tiende a pasar Que hay competencias Sigilosas Entre los amigos ¿Me entiendes? Yo especulo Yo lo conozco a los dos Pero Aunque lo conozco a los dos Mire Míreme 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 Yo le puedo asegurar Todo el mundo sabe Que yo comparto Más con Piña Piña Es uno de mis Es uno de mis mentores Es uno de mis maestros Una persona que yo aprecio Muchísimo Jairo No te puedo decir Que es uno de mis maestros Pero yo también he aprendido Muchísimo con Jairo Y es una persona Que yo aprecio también Y estimo mucho Jairo Y he compartido Con los dos En sinceridad He comido con los dos He compartido Con los dos Yo le puedo asegurar Yo le puedo asegurar a usted Que yo nunca Escuchaba a Piña Hablando mal de Jairo Ese es como Porque Porque ahí es que yo veo La diferencia Yo voy a decir eso Un poquito más Un poquito más Hacia adelante El tema El tema Con Piña Que yo veo Que él de verdad vive Y cree todos los principios Que le enseña Usted puede decir Usted puede estar en desacuerdo Con muchos de los principios Como yo mismo Estoy en desacuerdo Con algunas cosas Yo mismo estoy en desacuerdo Con algunas cosas Pero el tipo lo vive Él vive todo lo que enseña Y eso yo lo respeto Eso es digno de respeto Entonces yo De verdad Yo lo he visto eso Y él cuida mucho Eso del tema De la shonjara La lengua mala Que habla mal En contra de otras personas Que están haciendo algo Para Dios Y yo nunca Nosotros nunca nos hemos sentado Y que en un coro Y que a maquinar Maldad Contra Jairo Con Jairo Las veces que he compartido Que he estado allá En New Jersey O allá en Nueva York Hemos compartido Hemos hablado Muchísimas cosas Pero no hemos sido Dique tampoco puntuales En tema X Hay comentaritos Sí que a veces Da y cosas Pero el que conoce El Gama sabe Que por encima de todo Gama es una excelente persona Pero obviamente Tiene sus complejidades Que más adelante También Voy a ser muy específico Y detallado Con esas complejidades Que yo he visto En Gama Pero Yo nunca lo he visto Dique hablando Hablando no Yo le dije a ustedes Que yo voy a hablar claro Yo nunca he visto Dique a piña Dique hablando mal Dique que se yo Que se yo cuanto Sí a veces se comentan Cosas que pasan ¿Verdad? Que no son buenas Que uno de los dos hace ¿Verdad? Para no sona Dique como muy Parcial Pero Dique hablando mal Dique O maquinando Va a hacerle un daño Nunca Nunca No ha pasado No ha pasado Y creo Creo que no va a pasar ¿No? Pero Son dos personas Que Que eran Amigos Eran camaradas Eran aliados Estaban Estaban Comenzaron una revolución Completa Estaban haciendo algo Pero dentro de Esas amistades De camaradería Hay que cuidarse De eso Porque en el momento En el cual Tú comienzas A competir Dique competir Sanamente Con un amigo En ese momento Esa persona Dejó de ser Tu amigo Para mí Estoy hablando Mi opinión Desde mi punto De vista Para mí Inmediatamente Tú comenzaste A competir Sigilosamente Con un amigo Que quien Quien se gana Más dinero Que quien Consigue más esto Que quien Tiene más que ellos Que quien Tiene más los otros Para mí Ahí se acabó La amistad Porque no existe Competencia sana En eso No existe No existe Competencia sana Es lo que yo hago Con Jeffrey Díaz Y el gordo Ángel Montero Un amigo de nosotros Que no es cristiano Que es mercadero Que es rico Ese gordito Millonario Vendiendo tomate Y nosotros Nos sentamos A jugar Playstation Y yo quiero Que el gordo Se equivoque Me tira un picheo Malo Para yo dar Un honrón Jugando Playstation Jugando 2K NBA Yo quiero Que falle un pase Para yo robármela Y echarla de 3 En la canasta Yo quiero Que jugando FIFA De un pase mal Y yo pueda Meter un gol ¿Me entiendes? Ahí eso es sano Jugando esos balls Jugando fútbol Esos son competencias Sanas Pero cuando estamos Hablando de Nuestro oficio Ahí no hay competencia Sana Ahí no hay competencia Sana Busque Yo soy aficionado Del marketing Señores Busque en Youtube Ahí en Google Lo que usted quiera Busque ahí La batalla Las batallas De marketing Entre Pepsi Y Coca-Cola Para que usted vea Que agresivos Son esos tigres Busque Las batallas De marketing Entre McDonald's Y Burger King A ver si es sano Lo que ellos hacen Busque las batallas De marketing Que hacen los políticos Cada 4 años Cuando van a elecciones No existe En las profesiones No existen Competencias sanas Y eso te lo explica Un libro Que es la inspiración De muchos predicadores Y hombres de Dios Hoy en día Que es un libro De manipulación Llamado Las 48 leyes Del poder No existe Competencia sana Mi gente Inmediatamente Tú y yo Hacemos lo mismo Y yo Comienzo a competir Contra ti En algún momento Yo creo que te vaya mal Somos pastores Los dos Y somos amigos ¿Verdad? Y yo veo que Tú tienes 100 miembros Y yo tengo 200 Ay yo tengo más miembros Que tú Pero óyeme Es que de los 200 Mio nada más 10 más 35 Y de los 100 Tuyos 10 más 60 Ay Dios mío En algún momento Si yo estoy Compitiendo contigo En algún momento Yo voy a querer Que se te divida La iglesia Yo voy a querer Que te pase algo mal O que se dañe algo Que tú pierdes Esos cuartos Que te vaya mal En algo Si tú y yo Somos predicadores Itinerantes Y hacemos gira Los evangelistas Que hacen su tour profético Para todos lados Para México Para Perú Para Colombia Para Ecuador Tour profético Tour profético Ecuador Tour profético Y tú y yo Somos evangelistas Y hacemos tour profético En algún momento Yo voy a querer Que te roben una ofrenda Que te secuestren Una gente de esas raras De la asfal Una gente rara de esas Te den una secuestrada Durísima Y que te quiten Toda la ofrenda Que se yo Yo voy a querer Que te vaya mal Porque yo estoy Compitiendo contigo Yo estoy compitiendo contigo Entonces Para mí En la amistad En la verdadera amistad Eso no puede existir No existe competencia sana No existe competencia sana No existe Inmediatamente Se mete la competencia Van a venir problemas Y yo creo Desde mi punto de vista Que esa es la raíz De la diferencia Que hay Entre ellos dos La raíz Es una Es un sentimiento De competencia leve Que a veces Uno no Uno no Uno no lo nota Pero el ego El ego lo pone ahí Sutilmente Y tú amas a la persona Quieres a la persona Tú lo quieres muchísimo Tú quieres que le vaya bien Pero tú no quieres Que le vaya mejor Que a ti Este que está aquí Se murió a eso A ti te puede ir Como a ti Te de tu A mí no me interesa Porque al final del día El dinero tuyo Es tuyo Los logros tuyos Son tuyos Las victorias tuyas Son tuyas Son tuyas El que yo pueda participar De ellas Es un privilegio Para mí Si soy tu amigo Por lo tanto Lo voy a disfrutar Y me voy a alegrar también Como lo mío Siempre va a ser mío Y no lo dice la escritura Que tú no puedes añadir A tu estatura Un pie Más allá de lo que ya Dios determinó para ti Entonces ¿Quién te dijo a ti Que tú puedes tener Más dinero Del que ya Dios Determinó para ti? ¿Quién te dijo a ti Que tú puedes lograr Más cosas Que las que ya Dios Determinó para ti? Entonces No te preocupes Por lo que está haciendo Tu hermano El otro Preocúpate por Tú hacer lo tuyo Por tener tu dinero Por tener tu bienestar Por tener lo que tú Estás buscando en la vida Para que estés bien ¿Me entiendes? Y te puedas gozar De todo lo que logra otro Lo puedas aplaudir Y tú puedas disfrutar Eso también Esas cosas todas Las he aprendido Estudiando todas estas cosas Por eso le debo Tanto agradecimiento A Jonathan Piña Que fue quien creó Esas curiosidades en mí Y me ha dirigido Y me ha mostrado Un camino No es que se sienta Y con un libro Decime esto es así No es así Es observándolo Comparto con él Observo Y hay momento X Donde se abre un paréntesis Y el tipo suelta un principio Por ejemplo Estamos en Purín ahora La semana pasada Estaban en Purín Eso fue Porque yo Fui a varios lugares Cuando estuve en Estados Unidos Ahora duré nueve días Pero creo que eso fue allá En West Palm Beach Estamos en Purín Estamos celebrando El Purín El que sabe Como se celebra Purín Entiende Y ahí En ese momento ¿Verdad? De Purín Piña de repente Estamos hablando Estamos riendo Estamos haciendo chites Y de repente Es un paréntesis Y comienza a hablar De su papá Y comienza a hablar De su papá Y comienza a hablar De lo difícil Que fue para él Perder a su papá Entonces él habla Del proceso Se murió ya el viejo Murió mi viejo Murió mi papá Óyeme ¿Cuántas llamadas Yo no le cogí a mi papá? ¿Cuántos mensajes? Yo dije Que estoy ocupado Que estoy predicando Que estoy en el aeropuerto O que simplemente Estoy compartiendo Con gente nueva ¿Cuántas veces Yo ignoré a mi papá? Pues yo estaba En mi parafernalia Ministerial Y ahora que mi viejo Se murió No sé qué hacer Ahora abro Abro Whatsapp Y veo las conversaciones No sé qué hacer Porque a veces Se nos olvida Que honrar a nuestros padres Todo eso lo está diciendo Piña Honrar a nuestros padres No solamente Pasarle Pasarle Doscientos dólares Trecia Papi Agarre ahí Agarre esos quinientos dólares Agarre esos trescientos No La honra también es tiempo De calidad La honra también es atención ¿Me entiendes? Bueno Y eso me ministró De una forma tan profunda Que ahorita papi Mi papá me llamó ahorita Y yo Después que hablé con él Un par de minutos Le dije Papi Perdóname Porque yo te he deshonrado Muchas veces Yo estoy haciendo algo Yo veo tu llamada Dice papi Ahí el teléfono Y yo dejo Que suene Que suene Y no lo cojo Y después te escribo Papi ¿Qué pasó? Perdóname Eso no Eso no debe pasar Discúlpame papi Y te prometo Que cada vez que tú me llames Voy a hacer lo posible Para dedicarte el tiempo Que te tengo que dedicar Para mí Esa fue una de las enseñanzas Más importantes De esto que celebramos ahora Que le llamamos Purín Le dije papi Perdóname Y Y con mi mamá Lo mismo No se lo dije La vi el domingo Y estaba un poquito rápido Y tal vez el domingo No debí decírselo Porque tampoco quería Como ponerme sentimental Y eso ahí Pero es lo mismo Trato de escribirle Todos los días Mami sabe que no me gusta Que me llamen Y ella no me llama Nunca Pero yo la voy a llamar a ella Yo tengo que hablar Con mi papá y mi mamá Todos los días ¿Por qué no? No Yo tengo que hablar Todos los días Tengo que honrar Esa gente Mano Yo tengo que ser amigo De mis padres Yo tengo que ser Buen amigo De mis padres Y yo Le invito a ustedes A hacer lo mismo También Conviértase usted En un buen amigo O una buena amiga De sus padres Trate de estar En esa relación Como quiera Porque un día A usted le va a hacer falta Eso Y usted va a tener Que ver esas conversaciones Escuchar esas notas De voz Y va a tener Que lamentarse Cada vez que usted Le colgó un teléfono Cada vez que no Le respondió Una llamada ¿Entienden? Entonces Seguimos en el tema Seguimos en el tema Inmediatamente Entran esos sentimientos Va a haber batalla Va a haber batalla Entonces es normal Que cuando hay dos amigos Haga uno Que en algún momento Prospere más Le vaya mejor Tenga Tenga Mejores resultados Tenga más exposición Le vaya mejor En las finanzas Y si ese sentimiento Sutil De competencia Está ahí Va a haber Conflicto Va a haber Problema Va a haber Problema Se están dando cuenta Que esta es una situación Que parece como un chisme Que el título Está medio clickbait Que hay una miniatura Que llama la atención Pero estamos hablando Principios de vida Se están dando cuenta Esto es damelo Lo están entendiendo ya ¿Verdad? Amén Entonces parece que Esa situación En el tiempo Ha ido creciendo En el tiempo Todos sabemos La cantidad de cosas Que han pasado Como Como Han habido ataques ¿Verdad? Han habido ataques Hay que ser claro ¿Verdad? Concha Que yo no quiero No mira Me voy a limitar Habla de eso Para no sonar parcial Porque Yo quiero que ustedes sepan Que yo le tengo un cariño Y un amor a Jairo Que él no se imagina Lo que pasa es que Jairo ha sufrido Mucho menos precio Yo lo entiendo Yo soy dominicano También Nosotros Los que salimos de aquí De RD Que venimos de la nada De la nada Sufrimos mucho menos precio El problema es que Si tú sufres mucho menos precio Tú no puedes menopreciar tampoco Porque así como tú podiste Salir del lodo Tú tienes que respetar Al que también sale del lodo Que es por eso Que aunque siempre Yo voy a Como le dije ahorita Tengo un afecto A perpetuidad Hacia Jairo Cada vez que yo hago Una entrevista con piña Jairo me deja de seguir Cada vez que Que yo hago Una entrevista con piña Jairo comienza A conspirar en mi contra ¿Me entiendes? Que hay que tenerle miedo Al hombre Porque el tipo Te manda una meditación Es rara El tipo hace uno Él lo ha dicho En live Te manda Ahorita Los inconvenientes Que me pasaron a mí En el día de hoy Cuando viene Fue una meditación Es rara Que el loco me envió El tipo hace un asunto Rarísimo Y te Y te manda Te manda unos chipazos Pero gracias a Dios Teresa del Carmen Se levanta todos los días A las 6 de la mañana Ahora Por este morenito Que está aquí ¿Me entiendes? Y no hay batalla Con eso Pero esa Ojalá 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 Que no sea eso ¿Me entiendes? Pero yo Le tengo un cariño Y esta última Me dolió mano Me dolió Porque yo le tengo Yo estimo A Jairo Y yo no entiendo Por qué Jairo Hace ese tipo De inmadureces No 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 lo No lo concibo No lo entiendo Un tipo tan duro Tan brillante Autodidacta Un tipo Un tipo tan grande Pero ha sufrido Tanto menosprecio Y la principal persona Que se menosprecia Es él mismo Él mismo se menosprecia Por eso Cuando ves que piña Brilla un chingo Y una vez se quilla Con el ambiente Y se quilla Con todo el mundo Y deja de seguir A gente que te quiere Bro Y que de alguna forma Te ha ayudado A tener exposición Ojo Gama Tú me has ayudado A mí Tú me has ayudado Para lo del curso De A mí no se me olvida Que cuando yo Di el curso gratuito Amén Sócrates Cuando yo di el curso gratuito Para Para Enseñar exégesis bíblica Gama me mandó Una ofrenda Para Para yo Ayudarme con los gastos Tú me entiendes O sea Gama ha sido una persona Que me ha ayudado Pero yo también Te he ayudado Gama Primero que tú a mí Yo te he dado exposición En mis mejores momentos En mis momentos De mayor Donde Donde Estoy captando Más audiencia Yo te he dado exposición También Yo te he ayudado También brother ¿Me entiendes? Y una gente Que en algún momento Te ha ayudado No se merece Ese tipo de De maltrato Y de menosprecio Porque tú quieres venir Y que no Que tú estabas pagado Que tú Que tú estabas tido Que yo qué sé cuánto Yo a veces Yo nada más escucho Eso Yo es lo que me río Cuando ustedes dicen Que yo estoy abatido Yo es lo que me río Entonces Ya yo aprendí Una lección de vida Muy importante Personas así Personas así Que en algún momento Tú los has ayudado Presta atención A lo que voy a decir Todo aquel Que yo he ayudado Que le he dado exposición Y gracias a esa exposición Ha conseguido dinero Ha conseguido dádivas Y ha podido construir Una carrera Y no actúa De forma agradecida Si no todo lo contrario Que me frontean A mí mismo Te frontean A ti mismo Con lo que tú Lo ayudaste a construir A ese tipo De persona A ese tipo De persona Mi amistad Va a seguir intacta Mi cariño Va a seguir ahí Mi admiración Va a seguir ahí En el caso de Gama No puedo decir el respeto Porque a veces En la church En las confrontaciones Nos faltamos respeto Pero en otros casos El respeto va a estar ahí Ahora Eso que yo te di Que tú no honraste Yo no te lo voy a dar No te lo voy a volver a dar Nunca más Tal vez tú nunca Tal vez tú nunca Lo vuelvas a necesitar Oramos a Dios Para que sea así Pero de mí no lo esperes Hasta con dinero Te puedo ayudar Pero no con No con exposición Porque ya Hay que A la deshonra Hay que tratarla Como lo que es La deshonra Es deshonra Y eso no se puede aplaudir Mi gente Entonces ¿Qué significa Todo esto Que estoy diciendo Que mi hermano Donde te vea El mismo cariño El mismo precio De siempre Podemos conversar Podemos comernos Los churracos Eso es bacanísimo A lo que tú me llevaste Ayer en New Jersey Podemos compartir Bacanísimo Pero yo no te voy a volver A seguir Bueno Eso está como muy maduro No, no, no Es que No se puede Tolerar la deshonra Por eso Estamos como estamos Por eso No hay lealtad Por eso no hay hermandad Por eso Todo el mundo Anda Anda Desacatado Con los principios Por eso Nadie Respeta El principal Mandamiento Porque le hemos dado Mucha rienda suelta A la deshonra La deshonra No puede ser Tolerada Por lo menos aquí En este reino Yo no voy a tolerar La deshonra Yo tengo una lista De gente Ahí Que de forma Desinteresada Y con amor Con amor Eso es lo más pesado Con amor Se le ayudó Se le dedicó tiempo Se le Se crearon cosas Para ellos Para que ellos Tiren para adelante Todavía lo hacemos Y esa gente Que después que tú Lo ayudas Y logran algo A ti mismo Te quieren después De que frontear Yo lo pongo en esa lista Yo lo pongo en una lista De gente Que si No te voy a retirar Mi amistad Yo te voy a querer Siempre Toda la vida Pero tu nombre No va Yo no voy a volver A mencionar tu nombre Nunca por mi boca Por lo menos Frente Frente a una cámara Y este video Que ya Está durando Un tiempo considerable Va a ser el último video Que usted me va a ver A mí Hablando De 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 Del Del Gama Lo quiero mucho Me puede llamar Cuando él quiera Cualquier cosa que necesite Yo lo puedo ayudar Ahí voy a estar yo Porque hay un respeto Hay una admiración De vez en cuando De vez en cuando Los sábados Los domingos No tengo nada que hacer Me puedo sentar ahí En youtube A escucharlo desatando Porque el tipo es genial Y el tipo está Está trayendo Cosas muy duras Pero ya esa parte Manito De verdad No No Tengo un par de gente Ahí en salita Y acabo de añadir Otro Otro nombre Ahí Mi hermanito El Gama ¿Me entiendes? Lo quiero pila Pero La deshonra No se puede No se puede Respetar No se puede Aplaudir No se puede Aplaudir El que camine Con deshonra Hay que limitarlo La deshonra En la antigüedad Era considerada Traición Y la traición Se pagaba Con muerte Era Era con muerte Que se pagaba Usted es un traidor Está Muerte Decapitado ¿Entiendes? Entonces Yo no voy a tolerar Yo no En mi caso Dios mío Yo no voy a tolerar La deshonra Entonces Como vuelvo Y le digo Como la persona Que más cerca Yo tengo De ellos dos Es Piña Y Piña nunca Ha proferido En hablar cosas Negativas De Gamaliel Delante de mi presencia No sé si es porque Él ve también Que soy Que no lo creo Es que el tipo No es así mano Es que el tipo No es así Porque como él ve Que yo soy amigo De Gamaliel También Que comparto Con Gamaliel También Pues Que incluso Cuando Piña Está viendo Todo lo que está pasando Él piensa Que es un montaje Mío Y de Gama Que Gama Me deja de seguir Que qué sé Qué sé Cuánto Piensa que es un montaje Mío O de nosotros De que para después Venir con una entrevista Que yo Si por un video ¿Por qué lo hice Por un video? Le mando un video Al Gama Diciendo Me deja de seguir Y esa es lo que era Tranquilo Tú tienes derecho A réplica también Yo puedo ir allá Y hacerte una vuelta También Se lo hice por video Porque conozco al Gama Ahorita El Gama En ese orgullo Que tiene En ese corazón herido Lleno de menos precio ¿Me entiendes? ¿Qué hace una persona Llena de menos precio? Le gusta menos precio A los demás Viene y dice Dice Mira este Dice ¿Qué quiere ahora Que le dé entrevista? No le voy a dar entrevista Nada Bro Yo no necesito Que tú me dé entrevista Yo no necesito Que tú me dé entrevista Porque aquí Yo puedo proyectar Ahora mismo La pantalla De mi celular Y yo puedo buscar En mi canal De YouTube La primera entrevista Que yo te hice A ti En pandemia Félix Aquino Ramaliel Mira la primera Que yo te hice Hablando del tema De Almighty Míralo aquí La entrevista Tiene 43 mil views Te hice otra Hace dos años La última Tiene 18 mil views En tu canal Yo dudo Que tú tengas Un contenido Con 43 mil views Uno No creo que tú tengas Y que Eres duro Eres duro Pero en tu canal Tú no tienes eso ¿Me entiendes? Lo que te quiero Dejar dicho es Que brother Tú eres durísimo Pero hay cosas En las que Hay que ser Como respetuoso Hay que ser Como consciente Mano Hay que ser Como consciente ¿Me entiendes? Hay que ser Como consciente Y no quiero Proliferar mucho Porque como te dije Ahorita Tengo la humildad De reconocer Cuando hubiese Un follow Loco Porque cuando compartimos Ahora que fuimos A Nueva York Que compartimos Mi cariño Hacia ti Aumentó Acuérdate que La primera vez Que nos vimos allá En la radio Tú estabas con tu cara Y tu vaina Y yo te vine Y te di un abrazo Comenzamos a hablar Y terminamos pasando El día entero juntos Oye eso Estaba un enemigo Por una entrevista Que yo le había hecho A piña Estaba un enemigo Durante como 6 meses 7 meses Enemigo Casi un año Enemigo No nos hablaban Ni nada Y cuando te veo Te doy un abrazo Y pasamos el día Ese día entero Lo pasamos Juntos Sabes que el Gamma Todo el que vive En Estados Unidos Que llega de Dominicana Quiere que se quede Y que vive en Estados Unidos Obligado En el día entero Y que quédate Fede Y quédate Tú estás Una locura De nosotros Loco Te cogí cariño Te cogí a precio Cuando volví Fuimos Comimos a un restaurante Una bacanería Hablamos muchísimo Te cogí cariño Te cogí cariño Y que tú vengas Porque le hice Una entrevista a piña Porque le hice Una entrevista a piña Y la gente Se la está dando a piña Y dice Entonces ella tú viene ¿Me entiendes? Eso no tiene sentido Por eso entiendo Que la raíz De todo esto Es esa supuesta Sana competencia Que hay en la Camaradería En la Camaradería ¿Cómo se dice? Camaradería De De los colegas Hay que cuidarse De eso Familia Cuídese De competir Con un hermano Cuídese De competir Con un amigo Que eso no existe La sana competencia No existe No existe Y por eso Yo amo tanto Y me mantengo Tan cerca Del círculo Que tengo ahora Ah que esa gente Hacen esto Que se yo Que y todo Todo lo que la gente Vive especulando Hablan de la gente Le gusta Le encanta Inventar disparate Pero que paso Este fin de semana Por ejemplo Este fin de semana Estaban en Sabana Way En Sabana Way Mi hermano Wilkin Ramirez Ex pelotero De grandes ligas Y actual Empresario Diverso Diversos negocios En todo Sabana Way Eh Fundó Un complejo Él Eso se llama Villa Axilu Pero eso no es villa Eso no es una villa Eso es todo Un complejo Turístico Porque hay de todo Hay hay bar Restaurante Hay Hay Suites Porque no son Habitaciones de hotel Son suites Que hay Hay un edificio De suites Que él Él debería Por cambiar el nombre Y ponerle Absolute suites Absolute suites Que hasta suena Más Más contundente Y de todo ¿Me entiendes? Tipo tiene un proyecto Asesino Por ahí Psicópata Muy duro Está haciendo un trabajo Maravilloso Mi hermanito Wilkin ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Cuando nosotros llegamos Que él nos enseña Toda la villa Todo Lo primero que nos dice Wilkin Esto Esto es de nosotros Mi gente Esto es de ustedes Como es mío O sea Esto Cuando ustedes lo necesiten Nada más Díganme Yo sé que mucha gente Dice eso por cliché Pero yo sentí Como él lo dijo Yo literalmente sentí Y me lo ha demostrado En otras cosas Él me demostró Que eso es mío También Que cuando yo lo necesite Nada más Llámeme Y si ya usted está aquí Y llegó No importa Haga lo que usted quiera Esto es suyo Así como es mío Esto es suyo también Y literalmente Yo siento Que todo lo que ellos logran Es mío también ¿Cómo yo me siento mal Por algo que ellos logran? No Eso es ser hermano Eso es ser amigo Así tú bloqueas Para las personas Que siguen Los principios de la mística Así tú bloqueas Ese tema Del Yinará Del ojo malo Del ojo perverso De verte Y sentir como una envidia Es que no estamos compitiendo Es que lo logro del sol Lo logro mío Literalmente Entonces Wow Lograte esto Comprate este vehículo Comprate esta propiedad Lograte tal cosa Me siento bien Porque es como que Yo también lo hice Y lo tengo disponible Para mí Cuando lo quiera disfrutar O sea No hay diferencia ¿Me entiendes? Y esa es la razón La principal razón Que yo creo que Que se fue desarrollando Ojo Cuando digo esto No me refiero Que solamente A Gamaliel Yo estoy especulando Porque como le dije No sé Yo nunca me he sentado Con piña ¿Cuál es el problema Con Gamaliel? Esto es Nunca Entonces tengo que especular Y creer Que la principal raíz Es esa Que había una camaradería Uno creció más que otro En un momento determinado El otro no se sintió bien Y como el otro Tiene un tema De autoestima Porque ahí entro En los detalles Que le estaba diciendo ahorita Para mí Mi hermano Gamaliel Tiene un tema Con su autoestima Que él tiene que trabajar Tiene Señores Es que yo Como yo visualizo a Gamaliel Siempre se lo he dicho Y mucha gente se lo dice Y yo creo que Ya él entró ahí Él lo está entendiendo Pero a veces Como que recae Yo digo que a veces Él se menoprecia Él mismo Porque literalmente El Gamaliel Es duro Ese tipo es leyenda Mi gente Posiblemente Cuando ese tipo se muera Vamos a tener que hablar de él Y de hablar de cosas Que él decía La gente lo critica mucho Porque no sabe No sabe Lo que ese tipo ha logrado Loco Y por eso Por eso yo le tengo admiración Al tipo De verdad Porque Gamaliel Letrado Gamaliel Gamaliel no tiene muchas capacidades De que escribí Y cosas ¿Me entiendes? Mucha gente lo criticaba Y decía De que no Es un estafador No está estafando Con el tema de De los libros Porque No vendo un libro Lo que hace como Como uno copy paste Y cosas Señores no era eso Lo que pasa es que Gamaliel es Es un autodidacta Tal vez sí Yo estoy seguro Que los últimos trabajos Que está haciendo Lo está haciendo Muchísimo mejor Pero él no tenía Las destrezas De escribir Entonces Como él Ha tenido la capacidad De acceder a mucha información Bacanamente Él conseguía Esas informaciones Y las organizaba En unos libros Y te las facilitaba Y te lo vendía ¿Me entiendes? Pero no era que el tipo No era que el tipo Te quería estafar Él de verdad Te estaba dando Una información Lo que pasa es que No tenía la capacidad Tal vez como de Describir un libro Así Que durísimo Y con todos Los elementos Que tiene que tener Un libro Para 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 estar Correctamente Hecho ¿Me entiendes? Pero el tipo Es demasiado leyenda Y yo sé Que cuando el tipo Se muera Vamos a tener Que hablar de él Y yo sé Que todavía Hay cosas El tipo Va a trascender Loco Pero yo digo Yo te digo Loco Suelta el menoprecio Deja de menopreciarte A ti Y no menoprecia A nadie Tampoco No conspire Contra nadie Bro ¿Por qué? Tú no eres loco Tú no necesitas Eso Tú eres demasiado Duro Por esa vaina Tú eres tan duro Que si tú Nada más te enfocas En lo que tú Puedes hacer Sin hacerle daño A nadie En lo que tú Puedes hacer Sin hacerle daño A nadie Tú conquistas Todo ese mundo De mentiras Que en parte Yo sé que tú Quieres eso Ese mundo de mentiras De evangélicos Y tú te vuelves Tú te pones La cúspide De todo eso Tú lo logras Eso tú lo logras Loco Porque es que Conocemos tu capacidad El que te conoce Eyeme El que conoce Gama puede decir Muchas cosas de Gama Pero no puede decir Que no hay capacidades Demasiadas capacidades Hay Demasiado duro El tipo El tipo Demasiado Demasiado fuerte ¿Me entiendes? Esa es Esos son facts Eso es la realidad Tipo Un psicópata Y por eso Tiene mi admiración Eterna Y yo sé Que Gama va a lograr Cosas grandes Loco Ese hombre No se puede morir Sin que él Agote Todo lo que tiene que hacer Y tal vez en el futuro Hablemos del Pero Gama Tiene que sentarse Ahora mismo Y decir No me puedo Menopreciar yo mismo ¿Qué es menopreciarse Él mismo? Él ve que alguien Está haciendo algo Y de una vez Plam Plam No 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 Que hagan lo que ellos quieran Yo estoy en lo mío aquí Que tienen para Yo estoy en lo mío Yo estoy enfocado en lo mío aquí Estamos tirando para Estamos haciendo esto Que si yo que Que meditaciones Que retiro con esto Que lo otro Que mi curso Mi que si yo que Todo eso ¿Me entiendes? Porque Es leyenda el tipo El tipo es leyenda Pero tiene que soltar eso Tiene que soltar eso Entonces Lo que yo creo que nosotros Podemos aprender aquí Es eso mi gente Sáquese de su corazón La idea De la sana competencia Que eso no existe No en las profesiones Si vamos a competir Vamos a matarnos los dos Pero si vamos a competir No te voy a llamar amigo Tú eres mi competencia No somos amigos Si yo te puedo pisar Te voy a pisar Porque estamos compitiendo ¿Me entiendes? Estamos compitiendo Y aunque los dos Se enseñan mística Él mismo Ha hecho mucho Mucho encapié Gamaliel ha hecho Mucho encapié En que él Tiene otra línea Dentro de la misma mística Tiene una línea Muy diferente A la de piña Entonces ¿Por qué competir Con piña? No tiene sentido Eso No tiene sentido Eso No tiene sentido ¿Me entiendes? Aaron Pero eres tú Que lo pones a competir Porque tú Hiciste una publicación Sin allí Bukele Lo hice Porque como te dije Ahorita Me dolió Que mi hermano Gama Mi amigo Gama Me dieron un falo Por nada Por sus mismas inmadureces Porque le tengo cariño Y como Y como yo sé ¿Me entiendes? Pero Después de ahí Mi gente Olvídense de eso Eventualmente Ellos dos Van a estar en esa situación Eso se va a arreglar Oiga que se lo estoy diciendo Tal vez pasen 10 años 5 años No importa Eso se va a arreglar Piña va a lograr Cosas maravillosas Todavía piña No ha logrado Ni un 22% Todavía Gama No ha logrado Ni un 15% De lo que va a lograr Y de lo que va a alcanzar Cuando esos dos Hagan lo que Terminen Todo lo que Dios puso Delante de ellos A ser Número uno Van a cambiar Una generación Van a ayudar A mucha gente Lo creo así Van a ayudar A mucha gente Pero sobre todo Ellos se van a reencontrar Y van a decir No No era necesario Todas nuestras diferencias Ahora no tienen sentido Porque ya crecimos Ya crecimos Nos dimos cuenta Que no tienen sentido Y vamos a volver A disfrutar De colaboraciones De esos dos grandes Maestros De esa línea mística Mi recomendación Es que Señores Examinenlo todo Y retengan lo bueno Eso es lo que dice la Biblia Barón No estudie eso Que eso es peligroso Pero que verdad es esa Que verdad es esa Que los policías de Dios Defienden Yo le digo policías de Dios A los supuestos apologistas Que verdad es esa Que es tan frágil Que cualquier cosa Dique que te confunde Hermano Examínelo todo Examínelo todo Mística Vamos a examinar eso El Corán Vamos a examinar eso La Biblia satánica Vamos a examinar eso Vamos a examinarlo todo Pero vamos a retener lo bueno Vamos a retener lo bueno Entonces familia Ese era el mensaje Que yo le quería dejar Procure no competir Con sus hermanos Sus hermanos No son para competir Con sus amigos No son para competir No existe competencia sana Eso puede fracturar Las mejores relaciones Y es mi opinión Sobre el caso de ellos dos Para mí Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó ¿Me entiendes? Eso fue lo que pasó ya ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Sabes por qué digo esto? Porque sí Porque sí he notado En Piña Que muchas veces No quiere exhibir muchas cosas No quiere mostrarle muchas cosas A Gamaliel Para no despertar ese sentimiento Gamaliel se compra un vehículo Lo muestra Piña dice Si él viene el que yo tengo Se puede sentir mal Entonces Él como que se cohibe Yo no quiero pintar A Piña como Como el mejor aquí Pero es que yo Yo evito Yo evito lo que pasa O sea Como el más bondadoso En esta situación Pero es que yo evito lo que pasa Y yo de verdad No veo que Piña Se cose en contra De Gamaliel ¿Me entiendes? O sea Piña nunca va a traer A un live con él A un maestro De A alguien que le haya Haya sido maestro De Gamaliel Para que ataque a Gamaliel Piña nunca va a hacer eso Piña no Yo nunca he visto a Piña Llamándonos a nosotros A toditos De que Hagan esto Acaben con Gama Tírenle esto Tírenle aquello ¿Qué sucede? Que cuando viene a ver Por eso que Que el Gamaliel Se quilla conmigo Que él piensa Que todo es Que cuando yo hago algo Con Piña Porque Piña es la orquesta Que incluso Fíjense En el video que hicimos La gente dice Varon Pero divariate ahí Con lo que Piña te divarió Con la pregunta de Jairo Porque todos Estaban Yo mismo pensé Que él le iba a dar Un cocotazo a Jairo Y ni así lo hizo Lo que hizo fue No Eso es la febre En el Espíritu Santo Es como esto Aquello lo otro Y Una respuesta ahí Medio divariada Medio cura ¿Me entiendes? Entonces esa es la realidad Familia Yo espero que esto Haya sido de valor Para ustedes Yo esperaba Durar menos tiempo Hablando Yo pensaba que Este video iba a durar 20 minutos Pero para mí Este video es terapéutico Ahora mismo En este momento Les amo mucho a todos Les bendigo mucho En el nombre del Señor Espero Estén pasando Una excelente semana Esta semana Me va a salir un contenido Espero que salga Porque Bueno Hoy mismo miércoles En la tarde Este video está saliendo Miércoles Señores Llegamos a 100 mil Suscriptores Y yo lanzo la entrevista Con Redimidos Ya está lista Está subida al canal Solamente yo darle un botón Publicar Pero No hacen falta Mil suscriptores Para llegar a 100 mil Ya ustedes saben Lo que tienen que hacer Vamos a llevar eso a 100 mil Y yo le subo la entrevista No es marketing Redimidos Se emocionó Primera vez Que yo veo A Redimidos En una entrevista Y no tiene Ese exceso Como de manejo Ese manejo Que lo tiene que tener Para ser un artista Del nivel Que él es Redimidos No se manejó Señores Di que así Di que Di que Di que Di que diplomacia No hubo diplomacia Habló de los siete testigos Habló de todas las acusaciones Habló de todo Mil suscriptores en el canal Mil suscriptores en el canal más Llegamos a los 100 mil Y publicamos la entrevista Con Redimidos Dios te bendiga Esto es Dame Luz Suscríbete a este canal Mantente activo Todo este contenido Bendiciones